Estando contigo yo me siento feliz Contigo a mi lado el tiempo es pasajero Será porque te quiero, será porque te adoro Juro mi vida que mi amor es sincero Dime que está pasando, porque te quiero así Yo nunca había querido, como te quiero a ti Dime que está pasando, porque te quiero así Yo nunca había querido, como te quiero a ti Cuando miro tus ojos en ellos se reflejan Lo bello de tu alma, lo juro de tu amor Eres como una rosa, tan linda y tan preciosa Tú me quieres a mí, como te quiero a ti Dime que está pasando, porque te quiero así Yo nunca había querido, como te quiero a ti Dime que está pasando, porque te quiero así Yo nunca había querido, como te quiero a ti Yo nunca había querido, como te quiero así 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 ¡Gracias!